¡Suscríbete al canal! Mucho menos, pero sí hay algunas piezas que pulir para la vuelta en donde seguramente Chivas irá, repetimos, con todo después del juego contra Toluca. Efectivos y experiencia, ¿no? Lo decía el propio Cristian Calderón, los conoce, tiene la experiencia y fue difícil indudablemente este conjunto de dorados. Y lo que decíamos también, lo que apuntábamos nosotros, son ya con sus kilometrajes recorridos los jugadores de dorados y realmente estuvieron bien atentos. O sea, no solamente se cerraron, la verdad algo hicieron como aquí en este desdoble que a punto estuvieron de conseguir. Y cuando se aproximaron vino el penalti, ¿no? Que finalmente les hizo más valedero su esquema que traían. Es correcto. La verdad es que se le tiene que reconocer a Patiño lo que hizo el día de hoy. También Tena al final ajustó y creo que el equipo se acomodó un poco mejor. Sin embargo, en los primeros minutos le costó. Aquí vemos la jugada del penal, la del primer gol. Cómo Zúñiga le ganaba la posición a Calderón, que sin verlo prácticamente logra hacer algún contacto. Y Escoto cambiaba esta jugada por gol y ponía el encuentro uno por cero. Sí, incluso no hay duda. En un principio pensó que podía no haber contacto. El árbitro se mantuvo Cáceres. Por cierto, parece que hizo un buen trabajo. Y aquí Escoto, pues ya sabemos la efectividad que tiene en el ataque. Un jugador peligroso, Maurio Escoto. Veamos esta de Calderón que ya daba indicios de peligro. Al comenzar el segundo tiempo con ese disparo de derecha, el Pupe López recostaba. Y aquí estaba el gol. Al centro de Contreras, se eleva a Monjes y saca el testarazo, que no le puede llegar Raúl Gudiño. Y con esto se iban dos a cero arriba los Dorados temprano en el segundo tiempo. Fue al minuto 12 del complemento cuando Guadrajara, bueno, lo acabamos de ver, el arribo con Calderón. Y luego este desvío del Pollo, una excelente, pero después Chávez en forma espectacular sacando. O sea, se comportó bien a la defensiva el cuadro visitante e hizo valer después cubrir los espacios. Aquí veíamos esta de Villalpando también. Termina la jugada. Fueron varios disparos a puerta, sin embargo, no lograron inquietar en mayor medida. Antuna lo intentó, lo intentó hasta el cansancio. Peina Martínez, llega a Calderón en el segundo palo y le pone la frente al balón. Esto es lo que tiene Calderón. Es un atacante más por la banda izquierda, a pesar de que parte como lateral por izquierda. Llega el chicote y se hace presión.